Y no aguanto, a fuerte, a filé, a filé, a filé Cuando en bolitas en esquina por las noches me juntaba por los chorros Y que en los carros me miraban muy deprisa será en la noche o en día Quiero andar como esos locos y las viejas Tierra caliente, toda la ley, en todos los dedos y con la cencerra te va Me quedo un barrio allá por el lado, es donde formo los cremas Es mi equipo, es mi camisa, es mi casa y todavía por acá andamos bien listos para la pelea Una calle viste que tiraba barrio y que me vieron sentiendo malos Tiempo ya, a mi lado Salgo a los peños de su parte de un estado